Bienvenidos a Suplos, la plataforma de registro de proveedores para Manzarobar Energy. Para obtener su certificado de experiencia a partir de un contrato u orden de servicio que haya ejecutado para Manzarobar Energy, ingrese a httpsproveedoresmansarobarenergy.suplos.com y siga el paso a paso. Recuerde, la plataforma está habilitada para los proveedores que cuenten con usuario y contraseña. Para obtener las certificaciones de experiencia de contratos u órdenes de servicio con Manzarobar, se debe acceder a Certificaciones, desde el menú lateral o en el panel inicial. Una vez haya ingresado, haga clic en Manzarobar para diligenciar los campos que pide el sistema. Importante. En la ventana emergente, confirme si es un contratista de Manzarobar haciendo clic en el botón Sí. En caso de responder No, el sistema no permitirá continuar en el módulo y lo regresará al menú principal. A continuación, diligencie todos los campos para crear la solicitud. En Documento de compras, debe poner el número de contrato o número de orden de servicio. En el caso que sean más de un contrato u orden de servicio, haga clic en el signo Más y agregue los números que correspondan según la certificación que desea. En Seleccione un tipo de certificación, despliegue y seleccione el tipo de certificación. Para finalizar, haga clic en el botón Poner en firme y el sistema generará un mensaje de confirmación del requerimiento con el correo al cual será enviado el certificado por Manzarobar Energy. Tenga en cuenta que en caso de ingresar datos diferentes a los anteriores registrados en Manzarobar Energy, el sistema generará el siguiente mensaje. Para finalizar, puede verificar en el panel inicial el estado de actualización de su información. En caso de necesitar ayuda, por favor contacte a Suplos a través del correo electrónico soporte arroba suplos punto com o el chat de soporte que encontrará en la plataforma. Recuerde, tener su información permanentemente actualizada lo hace más visible para los compradores y le da más oportunidades de ser invitado a procesos de licitación.